Más allá que sí es un chico de nieve. Todavía no llegó la de coco. Pero que ya se está de medio litro. ¿De litro dijiste? De a medio. De a medio, de derritarse que te la cages. De a medio, de derritarse que te la cages. De a medio, de derritarse que te la cages. De a medio, de derritarse que te la cages. De a medio, de derritarse que te la cages. De a medio, de derritarse que te la cages. De a medio, de derritarse que te la cages. De a medio, de derritarse que te la cages. De a medio, de derritarse que te la cages. De a medio, de derritarse que te la cages. De a medio, de derritarse que te la cages. De a medio, de derritarse que te la cages. Gracias por ver el video.